familia os veo copiado con el tema de cámaras y tal vale me habéis preguntado yo utilizo dos cámaras vamos primero con la antigua generación y luego con nueva generación estamos en hoy en versión play 4 y yo utilizo dos porque juego en dos plataformas diferentes vale dependiendo de la conexión dependiendo de tal muchas veces en play 5 no me encuentra rival y eso y necesito tener una variedad vamos a ver primero qué configuración tenemos en hoy en vamos a ver que es un campo que se ve bastante bien amplio y sobre todo un pequeño truquito para que al cargar las texturas si no tienen muy buena conexión no se te pete el juego veis que vamos ganando 25 estamos en la división máxima de rival y la verdad que tampoco tenemos muchos problemas estamos viendo por ahí una de las tácticas que vaya a tener ese fin de semana que estoy terminando de afinarla y en el yen en antigua generación la cámara es grúa transmisión tv si no sabes cuál es cámara grúa el latán es transmisión tv y en personalizado en el ajuste de cámara vamos a ponerle 18 de altura y 2 de zoom porque porque ya os explico que eso por ejemplo a la hora de que el rival tenga un campo más pequeño ya sabéis que cuando jugamos full champions la cámara es siempre predeterminada pero cuando jugamos a lo mejor rival o la copa de toti o jugamos futura se adapta a la cámara que tenga el rival si tenemos esta cámara no vemos muchos cambios si tenemos 20 0 de altura como lo lleva mucha gente o 15 0 como teníamos antes ahora se ve un poquito diferente no me gusta porque prácticamente este nubla todo el campo yo por lo menos me siento muy incómodo y así es como juego perfecto 18 2 y ya veis que vemos todos los desmarques todos los fuera de juego vemos la posición de la línea defensiva del rival y la verdad que me siento muy cómodo y ahora vamos a ver la de nueva generación y bueno en play 5 que un poquito más engorroso el gameplay la cámara es cooperativa personalizada y 12 de altura y 8 de zoom vale se va a ver de esta forma en play 5 que un poquito más engorroso el gameplay están los kickoff que tienes que defenderlo por si el rival lo hace tienes que cubrir con el delantero tengo que enseñar un vídeo rapidito de cómo defender el kickoff y la verdad pues está mucho más cómodo porque cuando te llegas aquí a tu área por ejemplo se achica y parece que está jugando como la cámara grúa pero cuando hace la transición aquí al centro del campo veis que se amplía el mapa y prácticamente ves todo el campo vale entonces me resulta mucho más cómodo y a la hora de tener que hacer regate tenía habilidad y tal cuando te acercas al área rival pues tenemos un poquito más de comodidad porque el rival como estáis viendo puede defender un poquito más grupal pero tú ves un poco todo el campo tuve todo el gameplay de hecho el rival ha pelado cable y la verdad que es una pena porque quería explicar cositas aquí pero bueno así que eso yo utilizo dos cámaras me lo había preguntado en comentarios yo creo que es mejor explicarlo así porque porque si lo pongo en un comentario lo veo en una parte de la gente y si hay gente que quiere cambiar o está empezando a lo mejor que la llega la play 5 lo que sea pues puede tener pie a poder utilizarlo y poder saber exactamente si juega en play 4 en play 5 jugar de esta forma hay gente en play 4 que también juega con cámara cooperativa yo personalmente no lo recomiendo porque el juego va muy rápido y las cargas de las cámaras no llegan a ser tampoco tan buenas como en play 5 que es todo mucho más lento mucho más pausado vale así que nada espero que haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao